La Federación Internacional de Fútbol ha cancelado el sorteo del Mundial Sub-20 que debía celebrarse en la isla indonesia de Bali el 31 de marzo, tras la polémica por el rechazo expresado en el país contra Israel. La Federación Indonesia afirmó en un comunicado que no ha recibido una razón oficial por la cancelación, pero relacionó la medida con una carta del gobernador de Bali, Wayan Koster, que pidió el veto de Israel en la competición en la isla. El pasado 14 de marzo, Koster envió una carta al gobierno de Indonesia para pedir que se vetase la participación de la selección de Israel al alegar que las políticas de Israel hacia Palestina son inconsistentes con las políticas de la República de Indonesia, defensor de la causa palestina. El presidente de la Federación Indonesia de Fútbol, Arya Sinulinga, señaló que está coordinando una solución con los Ministerios de Exteriores y el de Juventud y Deportes, al tiempo que alertó de las consecuencias de cancelar la celebración del Mundial, como que Indonesia podría no poder aspirar a la organización de otro Mundial de la FIFA e incluso algunas categorías de fútbol indonesias podrían verse afectadas en algunas competiciones. Pese a las reacciones negativas de la presencia del equipo de Israel, el gobierno de Indonesia, firme partidario de los palestinos y que no mantiene relaciones diplomáticas formales con Israel, dijo que no impedirá que el país participe en el torneo, pero aseguró que mantendrá su consistente posición respecto al conflicto palestino. Está previsto que la Copa Mundial Sub-20 se celebre entre el 20 de mayo y el 11 de junio en varias ciudades de las islas indonesias de Sumatra, Java y Bali.